Bueno, la presentación, digamos, en Montevay se va a hacer el viernes 7 a las 11 de la mañana y luego va a haber otra presentación en Córdoba. Esto se va a hacer a mediados de septiembre, bien, todavía no tenemos la fecha, pero a mediados de septiembre se va a hacer la presentación oficial también en Córdoba. Bien. Carlos, bueno, ya se ha programado la fecha para octubre, una exposición que supera los 40 años, bueno, un trabajo que está en pleno desarrollo. Sí, 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 realmente es como lo comentábamos recién un poquito charlando, venimos trabajando a pleno, tratando de defender la exposición, estamos en años duros, sabemos que por ahí, por ejemplo, estamos trabajando con los mismos costos de estanes que lo hacíamos el año pasado, porque, bueno, la economía realmente zonal está bastante averiada por motivos de economía directa y por también climática, ¿cierto? Entonces, por ahí tenemos que tratar de defender esta exposición. Años antes era mucho más simple hacerla, mucho más fácil, porque realmente veríamos, a lo mejor año 2000, 2001, de una recepción de herramientas importantes y entonces al haber cantidades de novedades en herramientas, entonces la gente se interesaba más y quería participar. Pero hoy por hoy está todo un poquito, la gente yo creo que lo hace más porque es el ITAI, porque es un colegio que realmente yo creo que está colmando las expectativas de la población y de la zona y entonces por ahí la gente lo hace para colaborar. Ya tenemos algunas de las charlas, ya las tenemos bastante, ya digamos, concretadas. El día jueves 4 de octubre se va a hacer en la sede de Inclusa Martín, se va a organizar la primera jornada de valor agregado. Ya tenemos algunos de los que van a venir a dar la charla, el ingeniero Gregaccini del INTA de Manfredi va a venir a hacer, digamos, la apertura para hablar sobre el tema general de lo que es el valor agregado. Después vamos a tener ingenieros que van a venir ya a hablar sobre cosas específicas, sobre el tema de carne, sobre el tema de cerdo, sobre el tema de soja. Y vamos a tener un cierre con el señor Bernardo Pisardi, que es de Buenos Aires, es un profesor de la Universidad de Australia de Buenos Aires, que va a venir a dar el cierre de esta charla. Y como eso, también tenemos previsto hacer alguna otra charla, a lo mejor enfocada al tema, o sea, para la juventud, para los colegios, sobre motivación de vida, sobre alguna cosa siempre le vamos haciendo, porque creemos que no todo es producción y todo, sino es por ahí alentar a la juventud a que siga por el buen camino y creciendo.